No, no te ría No sabes quién soy todavía Puedes llevarte una sorpresa Puedo ser la sorpresa de tus días No, no te lamente No digas lo que no siente Porque tú puedes pagarlo No lo digas Y no lo pienses La risa puede ser llanto Los lamentos desencantos Cada lágrima un lamento Cada lamento Ni te cuento No, no me amenaces Piensa muy bien lo que haces Porque nada ha ocurrido De lo que somos capaces No, no te arrepientas Y no camines Atientas Procura ver Tu camino Y quizá entonces Encontrarás tu destino La risa puede ser llanto Los lamentos desencantos Calma Que o sea De lo que soy Gracias.